Lucha libre por WAPA y WAPA América Estamos viendo este encuentro entre Six Avant Junto a Madman Manson Enfrentándose a la artillería pesada Thunder y Lightning Oye, ¿quiénes son esos que están ahí hablando? Oye, ¿de qué están hablando esta gente ahí, Wizard? Oye, pero ¿qué? ¿Qué estará? ¿Verdad? ¿Lo sorprendieron? Ay, hay que estar pendiente ¿Qué estarán hablando esta gente? Algo, algo tiene debajo de la manga estos señores Así que... Esto se complica, tipo Definitivamente, mientras tanto Six Avant El alma perdida recibiendo El castigo del rascacielos Johnny Ringo Una prueba muy, pero que muy difícil Para Cris Angel esta noche En Cataño Hay que ver cómo le mete mano Al rascacielos Johnny Ringo Ay, tipo Ay, sigue Tommy Damme dentro del cuadril Y recibe tremendo golpe Six Avant Entendemos que Six Avant tiene todos los méritos del mundo Madman Manson también Pero, pero Se están enfrentando estos dos señores Que están imparables Tipos que van a hacer historia nuevamente Aquí en WC Y te digo algo A pesar de que yo, verdad Definitivamente estoy en desacuerdo Con la forma y la manera Que Thunder y Lightning Llevan su estilo Hay que aceptar que estos señores Tras que tienen La fortaleza que tienen Son tremendos atletas Viste de la manera Que Lightning se elevó Para aplicar Esa patada aérea De verdad Estos señores están sólidos Y levantarse De esa manera no es fácil Así que ahí vemos la condición De Thunder y Lightning Pero estas son las cosas Que le restan mérito Estas ilegalidades ¿Qué cosas? Y mira este Ay Ponte el pie Ponte el pie Ese Barrabá Tipo El general Barrabá Mi respeto A esta leyenda y vivienda El señor Barrabá Que ha hecho una aportación extraordinaria En la lucha libre Como siempre he dicho Y siempre he dicho Mira legisladores Senadores Tomen Escuchen Cambien el nombre El coliseo O sea pongan El coliseo Barrabá Definitivamente Que este señor Perdió mi respeto Yo pensaba Que él había cambiado Yo pensaba Yo me comí El cuento mongo Que él trajo Y mira Mira como le pagó A Rey González A Carlito Carivian Cool Pero definitivamente Se la van a cobrar Ya tú verás Las máscaras La van a perder Thunder y Lightning Yo sé que Rey González Y Carlito Carivian Cool Van a ganar ese encuentro Ajá Tú lo que le vas a ver La cabeza pelada A Carlito Carivian Cool Y a Rey González Eso es lo que tú vas a ver El tipo Eso es lo que va a pasar En aniversario Más grande de todo Bueno Y ya Barrabás Se hizo Se hizo imagen De la victoria Y él se imaginó Y le enseñó ahí Un póster a Thunder y Lightning De Rey González Y Carlito Carivian Cool Sin pelo Pero se va a quedar Con las ganas Lo más cercano que va a llegar Es ese póster Que le enseñó Bueno nada tipo Vamos a ver Y sigue la acción Sobre el cuadrilátero Vamos como entra Manda Manson Sin hacerle relevo Pero nada tipo Vamos a ver Cual será el desenlace De este encuentro Que obviamente Está capitalizando Llevando la mejor parte Thunder y Lightning Óyeme Y estos señores son grandes Pero Madman Manson Está más grande todavía Ahí vemos Como lo lanza Contra la esquina Esquivando el lazo Óyeme La velocidad De ese tacle aéreo Derribando Con toda su fuerza Aparte de la artillería Pesada Ilegalmente Haciendo su entrada Thunder y Lightning Los dos luchando A la misma vez Contra Madman Manson El hombre legal En Lightning Ahí el choque De cabezas Ay mi madre tipo Confusión En el cuadrilátero Ambas parejas Dentro del mismo Y el árbitro Para ellos Va que muy pendiente A lo que pueda acontecer Y si Saban Hombre Óyeme Que un guerrero No le tiene miedo A los gladiadores Aunque sean más grandes Ahí el choque En el mismo centro Para afuera Que va dijo este señor Ay esto es todo Esto es todo Ahí buscando el uno Dos Tres Victoria Para la artillería Pesada Thunder y Lightning Que estarán viendo Acción esta noche En el Cosme Veintida De Cataño La acción 100% garantizada No te la puedes perder Esta noche Y mira este charlatán Este señor Que es un irresponsable Barrabá Ahí mofándose De Cic Saban Nosotros vamos a la pausa Y continuamos Gracias